Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Vamos a continuación a conversar con el Coronel Juan Bautista Jiménez Reynoso. Él es el Director Regional Norte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCED, en Santiago. Coronel, buenas tardes y bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra Radio. Un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes para todos los radio oyentes, buenas tardes para todos los que nos encontramos acá en nombre de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por sacar ese tiempo y venir a hablar con nosotros y a través de los oyentes de estos temas del transporte. Vamos a hablar de los trabajos que viene desarrollando en su gestión la DGCED para la Organización del Tránsito aquí en Santiago. Adelante, Coronel. Sí, buenas tardes de nuevo. Nosotros, a nuestra llegada acá a la ciudad de Santiago de los Caballeros, como Director Regional Norte, nos enfocamos en identificar cuáles eran los puntos vulnerables que tenía la ciudad para trabajar con ello y así poder viabilizar y que los ciudadanos y ciudadanas lleguen a tiempo a sus respectivos trabajos y lugares donde se dividen. Vemos que usted viene haciendo unos trabajos muy buenos que le hemos dado seguimiento, como es la Organización del Tránsito ahí en la calle Pedro Francisco Bonó, en las inmediaciones del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, por aquí por la Unión Médica, todos los centros hospitalarios, en la autopista Duarte. Sí, nosotros somos policías cercanos a los ciudadanos y recibimos denuncias de esos lugares donde las ambulancias, los ciudadanos cuando se dirigían al Hospital Cabral Ibaez no podían llegar a tiempo, muchas veces fallecían personas porque las ambulancias no podían entrar por un cúmulo de vehículos que se estacionaban paralelos, mal estacionados. Entonces nosotros como autoridad de la DGC decidimos personalmente dirigirnos ahí para organizar eso y remolcaron unos vehículos, de ahí se remolcaron varios vehículos que estaban mal estacionados, la gente de la ambulancia se habló con ellos para que la quitaran de manera amigable y los otros, los que no las retiraron, nosotros las remolcamos a la DGC. Sabemos que por el hospital que está ahí, en esa calle, se hace necesario organizar el tránsito por las emergencias de las ambulancias. Creo que ese trabajo se tiene que hacer desde la calle San Luis hasta subir a la Sabana Larga. Porque la ruta que cruzan por ahí, en la calle Sánchez, tanto la PA como la N, crean caos que también dificulta el paso de las ambulancias cuando vienen con un paciente. Nosotros sí, nosotros hacemos ese trabajo. Lo que pasa es que, recuerda, muchas veces nos llevamos a uno y vienes a estacionar a otro, por eso tuviste que tuvimos que poner agentes fijos para poder hacer el trabajo de que no se estacionen. Después que están estacionados, pues entonces lo trasladamos a la DGC y le hacemos el proceso correspondiente. Soltamos a los ciudadanos que hacen ese tipo de prácticas, que no lo hagan porque realmente están perjudicando a ciudadanos y ciudadanas que no tienen nada que ver con lo que son las diligencias que ellos están haciendo. Hay otros lugares donde pueden parquearse que no molestan o no obstruyen el tránsito para la rápida llegada de las ambulancias al Hospital Carvalho Ibai. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando, le estamos dando seguimiento para que todo esté viabilizado en ese lugar y las ambulancias puedan entrar. La mejor forma, coronel, de concientizar a que no se parqueen en el área es esperar que se parqueen y luego llevarse el vehículo o educar. No, nosotros también lo educamos. Lo que pasa es que la gente, usted habla, 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 habla y los ciudadanos no entienden. O sea, las personas están acostumbradas a que nosotros nos reunimos con Juan Marte, nos hemos reunido con la Asociación de Motoconcho, hemos hablado con los líderes comunitarios y estamos en ese sentido porque la Policía Nacional es una institución proactiva, cercana a los ciudadanos y nosotros tenemos que estar acordes con eso. Además, aquí en Santiago recientemente se puso en circulación lo que es mi país seguro, en el centro de la ciudad, sin fuego, y algunos barrios de aquí de Santiago. Nosotros hemos procedido a retirar las chatarras, a esos lugares donde se hacen entaponamiento, ir en auxilio de los ciudadanos y ciudadanas que no pueden llegar a tiempo a sus respectivos trabajos debido a este tema que se está tratando. Con respecto a los motoristas, ¿qué está haciendo la DGC para evitar las constantes violaciones de esto con respecto a la ley 63-17 de tránsito? Bueno, la ley 63-17 establece cuáles son las sanciones que se le aplican a los conductores que violan la ley y valga la redundancia. Específicamente a los motoristas. A los que hacen los motoristas. Los motoristas, mira, lo que pasa es que hay un tema con eso. Ejemplo. Nosotros no podemos mandar a detener a una persona que no tenga una falta visible o un vehículo que haya sido reportado como de alto perfil sospechoso que haya cometido un delito. ¿Qué pasa? Cuando paramos al motorista, se le piden los documentos. En sus mayorías andan sin placa, sin licencia, sin matrícula, sin seguro. Entonces, la DGC no tiene otra opción que sea retener la motocicleta. Porque, por ejemplo, si tú tienes una motocicleta y la compras a un ciudadano cualquiera, tiene que hacer un acto de venta y tener un contrato de compra-venta, ellos cargan la matrícula a veces, pero no la tienen una copia y no está a su nombre. Hay ciudadanos que les sustraen la motocicleta y también les llevan la matrícula. Y nosotros somos los garantes de que todo se haga en orden. Nosotros tenemos instrucciones, nuestro director general, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta, de hacer un proceso transparente de las entregas de la motocicleta y trabajar con lo que son las motocicletas que tienen una mencionada carta de ruta. Las cartas de ruta son para trasladar los vehículos de aduana a la agencia. Claro, nosotros entendemos a veces, quizás por algún motivo u otra razón, la agencia no ha podido entregarle la matrícula y hacemos un proceso de depuración mediante la página web de impuestos internos y un enlace que nosotros tenemos con el Intran, la DGC e impuestos internos. Verificamos si ese vehículo está registrado y está registrado el nombre de esa persona no le podemos hacer la vida imposible, nosotros le entregamos su motocicleta. Pero en su mayoría no tienen registro, no están registradas en impuestos internos y por eso nosotros procedemos a no entregarla. Y creo que esa es la ley y esa es la facultad que nosotros tenemos. El que no tiene registro de su motocicleta, nosotros pues la enviamos al Canódromo Santo Domingo, el señor director general le envía a la Dirección General de Aduana para el proceso correspondiente. O sea, que una motocicleta que se retenga aquí se envía a Santo Domingo. Perfecto, porque allá está la Dirección General de Aduana y tiene que ir a Aduana a hacer el proceso para poder regularse dentro del sistema, para poder transitar en las diferentes autopistas y avenidas y calles del país. Coronel, buenas tardes, gracias por estar aquí en este su programa por Aire Maritiera Radio. Coronel, hablando de las violaciones a la ley 63-17, ¿qué personal necesita la DGC para controlar estas violaciones y con cuántos miembros cuenta en la actualidad la institución? Mira, nosotros, tú sabes que no podemos dar un número exacto, porque ahora mismo con el tema del COVID, hay algunos agentes que están infectados del COVID, otros están de licencia médica por una u otra razón, a veces tienen accidentes en los mismos vehículos, en las motocicletas que trabajan, pero nosotros estamos trabajando ahora mismo, tenemos unos 60 agentes que están en la calle trabajando. Coronel, pero independientemente de los inconvenientes que tengan, de que tengan COVID, de que tengan licencia, ¿cuántos son ahora mismo? ¿Qué disponen? Disponible para operaciones son 77 agentes. ¿Ustedes tienen ahí? Sí, señor. ¿Y le es suficiente 67 agentes para todo el centro de Santiago? Mira, lo que pasa es que nosotros trabajamos de una manera. Yo he identificado aquí 64 puntos vulnerables donde se necesitan agentes policiales. Como trabajamos dos turnos y no tenemos esa cantidad para cubrir, entonces nosotros lo que hacemos es que cuando se afloja en un lugar, nos lo trasladamos a otro lugar para poder dar el servicio. Ahora, el señor director general tiene el interés de aumentar y suplir las necesidades que tienen la ciudad de Santiago y la región norte en cuanto a lo que es el requerimiento de DGC. Y aspiramos a que por lo menos un 90%, un 95% podamos suplir en los próximos tiempos, en los próximos, en el próximo año. Estamos conversando con el coronel Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional norte de la DGC, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Coronel, ¿por qué no se está cumpliendo la disposición del horario del estacionamiento restringido de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7 de la noche en la avenida Las Carreras? Bueno, no se está cumpliendo, pero si usted va a las 7 de la mañana, usted va a ver que el vehículo mío del director regional norte va a estar ahí con una grúa y nos lo llevamos. Nos remolcamos la DGC, le hacemos el proceso correspondiente y se le hace la fiscalización y lo que tiene que ver con todo el proceso de entrega del vehículo. Pero eso es desde cuándo, coronel? Siempre. Porque las carreras vive llena de carro, llena de carro, a toda hora. No, 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 no. Yo no lo quiero contradecir, coronel. De ninguna manera. Bueno, entonces usted no ve el programa de Gutiérrez y escucha porque ellos están ahí siempre los periodistas conmigo en la mañana. Yo no te digo que un día no haya, pero sí, porque nosotros tenemos una grúa para trabajar y quizás cuando hacemos el recorrido y nos llevamos los vehículos y puede una persona en un momento determinado estacionarse por uno, dos, tres, cuatro minutos. Pero si nosotros los vemos, usted puede estar seguro que vamos a remolcarlo a la DGC. Ahora, a veces hay personas que usted ve que son gente de trabajo y que vinieron a hacer una diligencia y que por una forma u otra, y nosotros somos humanos y tenemos que ser consecuentes. Si usted se para en una farmacia y compra una medicina y es un lugar donde no hay estacionamiento, yo no puedo coger y llevarle ese vehículo. Cuando viene a ver, usted tiene que llevarle esa medicina a esa persona para suplir una necesidad de salud. Entonces tenemos que ver también, a veces todas las reglas tienen las excepciones. Tienen excepciones. Si todos pensaran como usted. Nosotros, déjame decirte algo. Yo soy un hombre que viene del campo y en mi mente ni en mi vida ha habido corrupción. Y permitir la violación a la ley es corrupción. Para mí es corrupción. Entonces, conmigo, yo soy un hombre estricto. Toda persona que nosotros paramos, mandamos a detener y está en violación a la ley 6.3.17, lo vamos a fiscalizar. Se fiscaliza. Porque no tenemos excepción y tenemos privilegios. Coronel, ¿existe algún plan estratégico por parte de la DGC de aquí de Santiago para el control de tránsito en este año 2022? Claro que sí, claro que sí. Yo le dije, el señor director general de la DGC está empeñado en suplir todos esos puntos que tenemos vulnerables, suplirlos de agentes policiales, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, para poder suplir las necesidades de la sociedad de Santiago. Pero estratégicamente, o sea, ¿cuáles son los objetivos? Por ejemplo, tener tantos agentes repartidos en tantas ciudades. Bueno, mira, nosotros hemos identificado la fuente, el puente hermano Patiño, ya es historia el tapón, porque los conos a veces se ponían un poco tarde, no había una buena supervisión. Yo tengo esa supervisión. Por ejemplo, los conos tienen que ponerse a las 5 y 50 de la mañana, y los ciudadanos de la otra banda, que vienen de La Herradura, de Agüita de Pastor, todos esos lugares por ahí, pues ellos llaman a los programas y dicen lo que está pasando. Nosotros tratamos de viabilizar, en El Sol con Antonio Guzmán, ahí tenemos un agente fijo para jalar los vehículos, que es lo que nosotros decimos, jalar los vehículos que vienen de la ciudad, desde la otra banda, hacia el centro de la ciudad. Y siempre, un ejemplo, en la Rafael Vidal, esquina Duarte, autopista Duarte, también tenemos agentes. En la Piquilora, esquina Duarte, tenemos agentes policiales. En el Encanto, en la entrada del Embrujo, tenemos agentes policiales. En Leche Rica, tenemos agentes. En Doña Pula, un poco en La Concha, por ahí, tenemos agentes policiales para trabajar con la viabilización. Usted sabe que el tapón que se hacía ahí por el hotel Odelpa, valga quizá la cuña, nosotros ya eso es historia. Aún estando trabajando, la obra pública está trabajando con la carretera. Es posible, coronel, no sé de quién depende, si depende de la alcaldía o de quién, o de un trabajo conjunto, crear un corredor hacia la emergencia del hospital José María Cabral Ibáez. Bueno, sería posible. Lo único, el ayuntamiento tendría que poner los letreros de no estaciones, volver a reestructurarlo, porque usted sabe que muchas veces lo ponen y los mismos desaprensivos lo cortan para que no se vea. Pero aún estando pintado de amarillo, la gente como quiera vio esa señal. Cuando el contenedor está pintado de amarillo, los ciudadanos no pueden estacionarse, ellos alejan que no hay señalización, que ellos no sabían. Bueno, pero la ley es la ley y todo tenemos que respetar. Y debemos de conocerla a todos los ciudadanos dominicanos y extranjeros que residen en el país. Eso es así. El tránsito es prácticamente una de las manchas que tiene Santiago y es por eso que se está trabajando, para que esa mancha no se vea tanto. Entonces, hablamos de que se necesitan más agentes, o sea, para que todo salga bien. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para ser un agente de la DGC? Bueno, nosotros le invitamos a todas las personas que sean bachilleros y que tengan interés y que no tengan antecedentes delictivos, pueden pasar por la DGC, que ahora mismo nosotros estamos necesitando agentes para reclutarlo y ponerlo a disposición del servicio de la sociedad. Con perdón. Deleadores. Esta no se me puede quedar. Anteriormente, en el cruce este que está en el central, Estrella Sadalá con Buenos Aires, ahí ese cruce, que es un caos. Nosotros tenemos agentes fijos ahí. Ahí ha hecho el ayuntamiento, la DGC, han hecho de todo, para que ahí no se doble en un. Ni para arriba ni para abajo. Y no hay forma. Mira, déjame decirte algo. Eso fue uno de los puntos que yo vi que estaban graves en la ciudad. Y ahí tenemos dos agentes. ¿Qué sucede? Es posible que tú, en un momento dado, no encuentres un agente policial ahí, los agentes policiales, porque recuerda que nosotros también cubrimos eventos del 911. Y cuando tenemos que cubrir un evento, tenemos que dejar la esquina sola para ir a asistir a ese ciudadano, ya sea por un accidente de tránsito u otra razón, una razón determinada, que la DGC tenga que participar. Por eso a veces tú vas a encontrar una esquina que no va... Dice, bueno, el coronel me dijo que hay un agente ahí. Sí, claro, pero nos tenemos que dar los servicios a los ciudadanos del 911. Y a veces tengo que mandar a la gente. Si me ocurren, por ejemplo, 10 eventos juntos, y yo tengo 10 hombres diseminados ahí en las estrellas de la... Tengo que enviarlos, los 10 hombres, a cubrir ese evento. Pero reparta a los dos que hay Infotec, mande uno para allá abajo, que sea permanente, porque en Infotec hay dos. Es que ahí hay dos agentes permanentes. Pero ahí había un grave problema y está resuelto. Porque yo, y quizás también la autoridad del ayuntamiento, lo encontraron, lo detectaron. Era que ahí, frente al bar, ese muy famoso... El Lobera, el Lobera, no importa, menciónelo. Ahí en esa esquina, habían unos hoyos. Sí. Entonces, cuando hay hoyos, los ciudadanos tienen, cuando van a un carro, un vehículo bajito, tienen que pararse. Ya eso está resuelto. Fue asfaltado. Y si usted va, no va a estar ese tapón. Yo voy a contactar eso más tarde. No, es que usted no... Ahora en diciembre usted no lo encontró. En diciembre usted no encontró ese tapón, porque nosotros teníamos agentes fijos, jalando los vehículos las 18 horas. Estuvimos conversando con el coronel Juan Bautista Jiménez. ¿Cómo que estuvimos ya? O sea, ya se acabó. Sí. Lamentablemente el tiempo... Podemos hacer un programa con el coronel. Con él duramos el día entero hablando porque hay tema. Bueno, déjame decirte, yo quiero mandarle un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas que transitan en vehículos y en motocicletas. ¿Verdad? Hubo una joven que dijo entonces en un programa que yo dije que se fueran a pie. Eso no es cierto. Yo lo que digo es, si usted va tan cerca, tan cerca, que no tiene que usar el cinturón de seguridad o el casco protector. Pues no se puede irse a pie porque si usted va a la esquina y va a salir sin casco protector, con la esquina le van a dar un golpe. Entonces usted tiene que ponerse su... Se montó en su motocicleta y tiene que ponerse su casco protector. Se montó en su vehículo a amarrarse su cinturón de seguridad. Eso es la seguridad de la vida. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes. Yo soy coronel de la policía, pero yo soy un ciudadano, un servidor público, que estoy a la orden de todos los ciudadanos y ciudadanas que residen en la República Dominicana. Coronel, pero tiene mucha lógica eso de que si usted va a una esquina y va a usar el motor, entonces póngase el casco y si va, entonces vaya así a pie porque queda cerca, claro. Queda cerca. Si le queda cerca, no hay para qué hacerlo. Y le suelto que suelten, que usen su casco protector, que es para proteger su vida. Señores, ustedes no saben lo que le cuesta al Estado y a los ciudadanos un internamiento en un hospital o en una clínica. Usted sabe que yo que estuve en intensivo un internamiento en intensivo de una persona con trauma, cráneo cerebral o de cualquier tipo, le cuesta 150 mil pesos diario. Cuando dura 30 días, son 4 millones 500 mil pesos que cuesta. Que le cuesta al erario público. Al erario público. Y en su mayoría, señores, son ciudadanos extranjeros. Usted va a los hospitales porque salen a manejar motocicletas sin licencia, sin seguro, sin ningún tipo de criterio. Entonces nosotros, como autoridad del tránsito, como miembros de la DGC, no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que verificar que los ciudadanos y ciudadanas que transitan en motocicletas y en vehículos en este país caminen correctamente, que sepan conducir, que tengan una licencia de conducir para poder transitar en este país. Así no se puede. Si nosotros no colaboramos en esta ciudad, pues no vamos a salir bien. Y eso es dinero de ustedes, de cada uno de ustedes. ¿De todo? ¿Estás suyo? Claro, claro que sí. Y usted sabe que aquí hay un 77% de los asistentes de tránsito son motocicletas. Así es, porque el casco viene para el codo. Sí, sí. Entonces yo le solto de ninguna manera. Nosotros somos gente de bien. Yo soy un hombre de campo. Soy una persona correcta. Lo que quiero es que cada ciudadano ande correcto, camine correcto, que proteja su vida y la de los demás, que proteja sus bienes, sus vehículos. Coronel, ¿y qué difícil es interesar ya una gente? No, no, pero está bien. Lo que pasa es que ese es mi trabajo. A mí me dicen, ven acá, ¿y cómo usted no se cansa? Yo salgo, entiendo, 100 gente diario, 50. A mí no me hace nada usted mi trabajo. Yo soy un servidor público. Pero admítalo, es bien difícil. Nosotros servidores públicos. Déjame decirte que en este proceso de diciembre solamente nosotros tenemos 31 matrículas falsas de motocicletas. No, miren, aquí dónde están. Se la vean. 31 matrículas falsas. Aquí, aquí, en el proceso, miren ahí. 31 matrículas falsas, miren ahí. 31 matrículas falsas que se han detectado en el proceso de entrega de la motocicleta que se detuvieron en diciembre. Usted puede imaginarse. Así hay un grupo de cartas de ruta que no están registradas en ningún lado. Entonces, nosotros no podemos entregar ese tipo de motocicleta y le soltamos a los ciudadanos y ciudadanas que si no le entregan una matrícula, un documento que le avalen impuesto interno, que esa persona es propietario que no le compren porque no podemos trabajar así, nosotros no podemos vivir así. Tenemos que garantizar que los ciudadanos y ciudadanas que transitan en el país, transiten de manera legal y que todo ciudadano que vende o compra debe pagar los impuestos, impuestos internos. Y si entra al país tiene que pagar los impuestos en la aduana. Muy de acuerdo, Coronel. Coronel Juan Bautista Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tratar este tema de tanto interés para el pueblo y para nuestros oyentes. Gracias a ustedes por invitarme. Estamos a sus horas. Gracias.